¿Querés seguir aprendiendo mucho más acerca del adiestramiento canino? Entonces no te pierdas esta clase que Miguel Gómez preparó exclusivamente para vos. Hola amigos, estamos nuevamente con ustedes en el segmento de adiestramiento canino Vida de Perros. Mi nombre es Miguel Gómez, ya muchos me conocen. Y hoy le vamos a mostrar, a presentar a ella, Venus Bonaicha. Un ejemplar de primerísima calidad, de muy buen nivel de estructura, un nivel competitivo muy bueno. Hoy está conmigo gracias a su propietario Cristian Villega, quien me ha confiado y le doy las gracias por su confianza para darle el examen a este ejemplar. Es una perra que ha estado en varias oportunidades trabajada y no ha llegado todavía al punto justo de rendir un examen. Ese examen de adiestramiento se exige en el ovejero alemán, acá en el país nada más que en el ovejero alemán se exige, y eso se supone que ese conocimiento que adquiere ese perro lo va a transmitir a sus hijos. Entonces por eso se exige, para tener examen de selección o para competir, tiene que tener el examen de adiestramiento. Vamos a iniciar la parte de un examen, completito, para que ustedes se den una idea de cómo se trabaja en un examen. Salgo. Bienvenu, junto, vamos. Muy bien, siempre hay que ir hablándole. Con el juez no se puede hablar, pero yo ahora estoy trabajando el perro, le estoy enseñando, así que puedo hablarle. En la competencia no puedo hablar. Muy bien, muy bien. Trote. Son 10 pasos de trote, 10 de lento. La perra tiene que venir siempre junto con la correa floja. Un toque. Invierto. Giro nuevamente. Muy bien, bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a hacer el sit sobre la marcha, a ver cómo se porta. Yo camino 10 pasos, le digo sit y sigo mi camino, pero no la voy a soltar porque si se escapa le abro la mente que se pueda escapar y después ya tengo un problema con la perra. Junto. Bien, bien. Muy bien. Sit. Quédate. No, no se va a ir. Muy bien. Muy bien. Vamos a hacer el downs. Sí. Muy bien. Un toque. Muy bien. Muy bien. Downs. Quédate. Quédate. Muy bien. Muy bien. Este ejercicio, yo tengo que seguir caminando 30 pasos, me doy vuelta, la llamo, ella tiene que venir a mí, sentarse, a la orden del juez yo le digo junto y ella tiene que dar la vuelta y sentarse de este lado. Que esto no es para todos los perros, es para cierto tipo de perro. Esto es para levantar un perro cuando el perro está, es bajo, no tiene esta actitud, hay que usarla. Mucho, 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 muy bien, muy bien, 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 muy bien. Le vamos a ir cada vez poniendo más agresividad y la perra va saliendo. Hoy lo que hizo ahora me gustó, me enloqueció. Todo esto, con esto yo voy viendo nada más, lo que busco ahora es el nivel que tiene ella, el nivel de trabajo que tiene, no es malo, es bueno, hay que ver con la manga cuando uno lo levanta. Gracias por todo este momento que me han hecho pasar, muy lindo, me gusta cuando un perro, a mí me gusta, me pone muy contento. Bueno, y nos vemos en el próximo segmento de adiestramiento canino en Vida de Perro. Muchas gracias y será hasta la próxima. Noticia Animal, a través de este espacio vas a conocer todas las curiosidades acerca del mundo animal. Este es un espacio en donde conoceremos un poco más del mundo canino y no tan canino. Noticia Animal. Te presentamos la Noticia Animal del Día. Los perros también reconocen a sus dueños por su cara. Si usted tiene un perro, es probable que los resultados de este estudio no le sorprendan. Los perros reconocen a sus dueños sobre todo por su rostro. Si su cara está cubierta, la atención que el can le presta disminuye considerablemente. El estudio recogido por la BBC ha sido publicado en la revista Animal Behavior. Un equipo de investigadores de la Universidad de Padua, en Italia, midió la capacidad de los canes para seguir a sus dueños. El investigador Paolo Mingoyo afirma que, aunque muchos estudios han analizado cómo los perros interactúan con humanos, ninguno había investigado hasta ahora por qué prefieren a una persona respecto a otra. Metieron a un perro en una habitación vacía en la que, de forma alternativa, iban entrando el dueño y otra persona a la que el can no conocía. Los dos recorrieron la habitación varias veces en direcciones opuestas para medir la atención que el can les prestaba. Cada persona abandonó la habitación por una puerta distinta. Pues bien, los investigadores comprobaron que la mayor parte del tiempo, el perro seguía a su dueño y se quedaba junto a la puerta por la que había salido. En la segunda parte del experimento, las dos personas cubrieron su rostro. En esta ocasión, los perros prestaron mucha atención a sus dueños, lo que, según este estudio, muestra que los animales reconocen a sus propietarios por los rasgos del rostro. Es muy probable que esto sea el resultado de miles de años domesticando a los perros, explica Mingoyo. Algunos estudios genéticos sugieren que hace entre 15.000 y 40.000 años que los perros son animales de compañía y, por lo tanto, son domesticados constantemente por el hombre. Asimismo, el estudio comprobó los estragos que la edad causan la capacidad de atención de los perros. Los perros más viejos, de 7 o más años, eran menos capaces de centrarse en sus dueños que los canes jóvenes. Esta fue una curiosidad más del Mundo Animal. Esta fue la noticia animal del día en Vida de Perros. Conozcamos juntos a las mascotas de esta semana en Mi Perro y Yo. Ya sabés, podés mandar fotos tuyas con tu perro al correo del programa o bien etiquetarla en el muro de nuestro Facebook. Esto es Mi Perro y Yo. Se va la voz, puedo seguir cantando. Si te vas vos, ay, ya no sé qué hago. Quiero seguir, quiero seguir cantando. Pero más quiero que te quedes a mi lado. Quiero vivir hasta morir contigo. Quiero morir para vivir contigo. Quiero seguir, andando en tu camino. Me haces feliz, me haces sentirme vivo. Y no hay nada que mi alma desee más. Quiero en tus ojos brillando al domencerar. Yo solo quiero escuchar de tu boca decir Ven conmigo a mi casa, viví junto a mí. Que te estaba esperando y me alegro de ver Que has cumplido mi pacto y me has sido fiel Yo quiero hacerte reír Se va la voz, puedo seguir cantando. Si te vas vos, ay, ya no sé qué hago. Quiero seguir, quiero seguir cantando. Pero más quiero que te quedes a mi lado. Quiero vivir hasta morir contigo. Quiero morir para vivir contigo. Quiero seguir andando en tu camino. Me haces feliz, me haces sentirme vivo. Y no hay nada que mi alma desee más. Muchas gracias por habernos acompañado estos 30 minutos en Vida de Perros. Le agradecemos a todos ustedes por seguirnos desde el principio Y también a aquellos que se suman día a día. Nos volveremos a reencontrar en nuestro próximo programa Donde habrá muchísimo más de Vida de Perros. Bueno, tengo admiradoras ahora Después del club de fan chica después Este programa llegó a ustedes por gentileza de La Cabaña Distribuciones Distribuidor Oficial de NOA De Royal Canin Esto fue una realización de Ideas Norte